hola a todos qué tal cómo están espero que estén muy pero que muy bien sea bienvenido a subir más del canal ya un vídeo más de brawl stars bueno yo avanzando brawl stars yo estoy en el reclamar en ya llegué a los 9000 y me voy para los 9500 estoy que llega a un punto en que ya ahora me enfrento a personas que ya están muy maxiadas y me es más difícil subir copas por eso que ahorita tengo varios brawlers que quiero maxiar está chelly está bull tara ya está maxiada pero quiero lo que son sus su habilidad estelar por ahí también puedo maxiar a poco al primo a col a jackie a nita a jessy a rosa a bo barry que también lo posicionan esfuerzos 7 car tengo varios para maxiar para ir sirviendo más pero estoy sin money sin dinero me estoy gastando ahorita estoy avanzando lo que son las misiones que he salido y inflige seis mil puntos de daños con max y recupera tres mil puntos de daño en atrapa gemas bueno vamos a jugar un rato a ver si consigo completar lo que es esta misión diaria necesito implicir seiscientos seis mil sesenta mil sesenta mil puntos de daño con max a ver si puedo todavía no me acostumbro mucho a max no solo que me mató a mi sino que me mató rico no no bueno 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 dónde está la que se esconde entonces quieres esconder lo nuevo no vamos vamos ahí está ese gracioso de edgar vamos necesito puntos de daño no 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 yo Casi, casi De cerca no es nada, Jaime Ahí está ¿Cómo se llama esto? No me olvido su nombre Bien, bien, bien A ver Bueno, bueno Ya está, ya creo que ya ganamos Ahora retrocedan, retrocedan Uy, no, agárrate, agarra todo Agarra todo, agarra todo No pierdas, no pierdas Mata, mata Ay, no puede ser Perdieron Nos van a ganar A punto de haber estado ganando Mátenlo No puede ser Acá sin nada de completar esto Inflige 60.000 puntos de daño Y... Nani, ahí está, ya me acordé Nani Nani Al final Con su Destroza De ataque Nos Arruinó todo Bueno, no sé por qué Se estaban yendo muy adelante Si tenía las Las Gemas Tenía que haber sido para atrás Ahí está, ahí está No se muera Bien Bien Bien, bien, bien 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 Más Destroza, destroza Bien Vamos Pan ¿Qué no pones tú? Bien Pan Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien No más No vas a hacer nada Y no vas a hacer nada Bien Bien Bien, Mortis Bien Ah Yo necesito curar Ah No puede ser Pan Agarra esas gemas Agarra esas gemas Apoyen Sí Yo voy a estar así Ay, bueno Bueno Creo que ya llegué A los dos años Como dije Ahora es Cada vez más difícil subir Y es que también A A Max No lo tengo maxiado Lo tengo solamente En fuerza 3 Así que Voy a hacer algo Y voy a comenzar a abrir Ya todas las recompensas De una vez Que necesito Money Para maxiar Voy a abrir las megacajas También Todas las megacajas A ver si me toca Un buen Otro Brawler Y Las cajas grandes Que se están juntando Al final Ya cuando completas Ya voy en 14 Y todavía le falta 26 días Para que se acabe Este al final La temporada Esas las voy a abrir Ya cuando se acabe La temporada Ya si se juntan 16 Se juntan Dire 30 40 Los voy a estar abriendo A ver Que me toca acá Oh Bien En gallete De Lu Bien Lu genera un escudo Y lo que lo protege De municiones Por partida Bueno Escudito para Lu A ver Si me toca Otro gadget A ver Por acá Más puntos Dos de fuerza Para Penny Para Boo Para Barney A ver acá Que me toca Más gadget No Nada Necesito money Bien Money Por ahí Edgar Bien Primera mega caja Max Dinamite Cole Luke Nita No puede ser No puede ser Me tocó Nani Yay Nani Growler Épico Ahora sí Con esta Con Nani Ya está Bueno Vamos a seguir Abriendo mega cajas No le Cajas Super cajas Cajas grandes Cajas brown Más mega cajas Porque necesito money Si money No puedo seguir subiendo Brawlers No puedo ir maxiando Vamos a seguir subiendo Ahí Chelly Está bien La chelly Hermosa chelly Por ahí Jackie También Barley Nita Poco Más cajas Grandes Nisto Brook Otra mega caja Bibi Nani Primo Jessy Darro Otra Braw Caja braw Por ahí Un poco De puntos De fuerza Para ENS Bien Ya tengo Para subir Un punto De fuerza Más A ENS Más monedas Muy pocas A ver Esa Caja grande Nada De nada Otra caja Grande Monedas Artículos restantes Uno En serio Duplicador De fichas Bueno Yo veo que me había emocionado Primo Nita Caja grande De fuerza Bibi Chelly Mi primer Mi primer legendario No puede ser Mi primer legendario Mi primer legendario Sandy Bien Sandy Mi primer legendario Bien No está mal No está mal Y eso Con una caja De una caja grande Imagínense Cuando ahora Las No sé Pues las últimas Cajas Al final De la temporada Lo que junte Depende 50 No sé Depende Me toca algo más Otros legendarios más Ya aquí Artículos restantes No Pero Loro Se Se También Es necesario Para seguir Maxeando Brawler Sandy También Listo Bien Monedas Otros de fuerza Max Ahí Otro Para que suba De 3 a 4 Aquí Maxeo Aquí Maxeo Quiero Maxear A alguien Que valga La pena Bueno Vamos a Maxear A legendario A Sandy Monedas Rosa 8 Bit Nita Otro Caja braw Jackie Bibi Bien Más Más Car Creo que ya el primo Está para Subirlo Creo que Sobró Lo puedo subir A fuerza 9 Fuerza 8 Ya está De más 7 Si le subo A fuerza 8 Ya debe De estar Mejorando A 1950 Vamos a Maxear El primo De una vez Ah no Me faltan Creía que ya Estaba suficiente Necesito Nivel de poder 9 Bueno Por ahí Vamos a ir Abriendo A ver A ver A ver Esta mega caja Que me da Creo que se hace Desblobar Ahí Más puntos De Bull De Bull Penny Vamos Penny Nani Jessie Así que tengo Dos nuevos Brawlers Ahora para Maxear Para Nevear A Nani Y a Sandy Barley Más de Nani Ahora Yo voy a hacer El daño Yo voy a hacer El que Haga más daño Círculos restantes Sigo con Bull Me falta poco Otra mega caja Más Más de Bull Shelly Nita Cole Artículos restantes Uno La habilidad estelar De Luz Bien Los rivales Que se encuentran Dentro del alcance Del super De Luz Se congelan gradualmente Al igual que ocurre Con su ataque Bien Bien Ya está Ahora si Luz Ya es un Brawler Estelar Ya tiene la habilidad Estelar Ya Ahora si Bibi Carl Caja grande Monedas Juntos de fuerza Sandy Oh Bien Edgar Más monedas 200 Caja grande Me estoy emocionando Demasiado El gadget Pisoteador De Bull Justo ahorita Lo estaban vendiendo En la tienda Y quería comprarlo Dicen que ese gadget Es mejor Que el que se cura Porque con este Puedes detener La carga Del super Además de que Relentiza Los rivales Así que Estaba pensando Comprarlo Por eso también Quería abrir Cajas Pero ahora ya no Porque ya tengo Gadget Max Bonus Restante Bonus Restante Que será Un brawler Será un gadget O será Duplicador De fichas En serio Bueno Más oro Más puntos De max 8 bit Car Yo creo que Esta es la última Caja Mega caja Si no me equivoco Si creo Otra mega caja Más Rosa 8 bit Brook Más de max Tengo para maxear Bastante más Bien Otro objeto Bonus Restante Medidas Duplicador De fichas Ya sabía Es en serio Están puros Duplicadores De fichas En vez de Darme Brawlers Bueno Artículos Restantes Más de Rico Enz También Enz Necesito Puntos Para maxear Monedas Tic Más de Edgar Caja Caja Grande A ver Si me toca Un brawler Acá Artículos restantes Nada Una May Última Mega caja Porfa Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno No me dejo Solamente Con cosas Bueno Ah no No es la última Mega caja Te voy a quedar Ahí una Más de Enz 8 bits A ver Caja Brawl Caja Brawl Nada Ah no Te voy a quedar En 2 mea Cajas Ah no Me doy cuenta Yo creí que ya había abierto Las 10 8 bits Bu Enz Rico Car Nada Nada bueno A ver Esa caja grande Que me da Hay una caja grande Me tocó Nani Pero Es ahora Bien A ver Más de Enz Luke Penny Me falta poco Darry Rosa 500 puntos Ya saben Para quien se va Para mi Nuevo Brawler Legendario Sandy Max No lo voy a maxear A ver Moticons De Penny De Tig De Penny Y las cajas grandes Ahorita van 14 Pero esas no Las voy a abrir Hasta el final De la temporada Que todavía Le queda 26 días Y tengo Ya 4372 Monedas Ahorito Ya con eso Ya puedo hacer Algo interesante Pero Ya Ahorita Que Quien puedo Ir subiendo De nivel Creo que Ya Lo voy a Anunciar A Rico Ah no Me faltó Punto Tenía para Anunciarlo Bueno Ya tengo Alu Ya quisiera Probar Su Su Gadget Y su Habilidad Estelar Pero bueno Si no Si lo Si ahorita Pongo a probarlo Este video Se va a largar Demasiado Así que Lo dejamos Aquí El video De hoy Si le gustó El video Si le gustó El contenido Te invito Que te suscribas Botón rojo En su suscripción Me dio bastante Para que Se canale Si se no Quiere más Y Puedo Segando Más Personas Te invito Que Un like Este video Si me Se me Quiero Si No Y Ahorita Están Apareciendo Los Comentarios Del video Anterior Los primeros Comentarios Aquellos Que apenas Se salieron El video Comentaron Si también Quieres Pertonecer A esta lista De privilegiados Que tu nombre Aparezca En un Próximo Video Solo tienes Que comentar Apenas Salga Este video Los primeros Comentarios Van a aparecer En el próximo Video Y si Sigo Hiciendo Video Y bueno Ya nos Veríamos En un Nuevo Video Nuevamente Se despide Su